Y también yo le comento que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se comprometió a preservar la salud financiera de las instituciones públicas y privadas de crédito vivienda, como son el Infonavit, el Foviste y los bancos. Al atestiguar la firma de un convenio entre el Registro Único de Vivienda y la Asociación de Bancos de México, advirtió que no permitirá que las instituciones alteren sus balances. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se comprometió a preservar la salud financiera de las instituciones públicas y privadas de crédito vivienda, como son el Infonavit, el Foviste y los bancos. Habremos de cuidar la estabilidad y salud financiera del sector. Debemos de ser particularmente cautos y estar vigilantes a la calidad de los activos que respaldan los créditos inmobiliarios. Al atestiguar la firma de un convenio entre el Registro Único de Vivienda y la Asociación de Bancos de México, advirtió que no permitirá que las instituciones alteren sus balances. No vamos a repetir los errores del pasado. En particular, el que la cartera hipotecaria de las instituciones públicas, como son el Infonavit y el Foviste, o de los bancos, estén respaldadas por viviendas que no representan el valor que se reflejan en los balances. Durante su participación en el evento, anunció que la administración del presidente Enrique Peña Nieto mantendrá el rumbo de la política pública de vivienda, para que los inversionistas tengan claras las reglas y claridad en el rumbo. También estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, el director del Infonavit, David Penchina, el director del Registro Único de Vivienda, Luis Fernando Alvidrés, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, el director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano, y el director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Ángel Ramón Islava. Con información de Jorge Ramos Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.